La sesión de hoy se está caracterizando por mucho movimiento en todos los cruces contra el yen y no con el euro dólar ni tampoco en el cable. En el caso que nos ocupa estamos viendo cómo el cruce no tiene muchas ganas de rebotar pero tampoco terminar de caer. Si bien es cierto que le tenemos muy cerca de la zona de soporte que presenta en los mínimos anuales, en los 1,24,98, si alguien quiere abrir largos debe hacerlo justo en dichos mínimos con un stop loss en cierres por debajo. Ahora bien la perforación de los 1,24,98 con holgura.